Nuevas medidas de prevención ha adoptado el gobierno de El Salvador para evitar que se registren casos de coronavirus en el país. Entre estas, la ampliación del proceso de cuarentena a 30 días y la prohibición del ingreso de personas provenientes de China, Italia y Corea del Sur. En el caso de los con nacionales y diplomáticos, deberán seguir con el protocolo de la Organización Mundial de la Salud. Contamos con áreas designadas para el manejo de esta nueva enfermedad, áreas específicas para aislamiento, así como también para cuarentena, el cual está estructurado en fases, dependiendo de la evolución de esta enfermedad. Tenemos 1.234 unidades notificadores que al interior del país están trabajando por identificar casos que llamen la atención o que tengan algún nexo. Hemos tenido y seguimos teniendo personas en cuarentena. El Gabinete de Salud dice que de ser necesario buscarán incrementar el presupuesto para abordar el virus. Desde mediados de enero se destinaron 8.6 millones de dólares para equipamiento. Esto ha implicado comprar cámaras termográficas territoriales, trajes, equipamientos, de todo. Se ha redoblado esfuerzo para garantizarle a la población que va a tener acceso a esta atención en salud y sobre todo tratamiento de calidad y con enfoque a limitar la dispersión o la transmisión de este nuevo virus. De acuerdo con el viceministro de operaciones del Minsal, se han evaluado a 20 personas en cuarentena, de las cuales 11 ya fueron dadas de alta. Las autoridades hacen un llamado a la población que vive en El Salvador como a los que residen en el exterior a evitar viajes innecesarios y evitar lugares populosos. Con imágenes e informe de Marcela Rivera.